El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, puso en marcha el programa Conoce Sinaloa, que permitirá integrar la oferta turística del Estado, poniendo al alcance de todos los sinaloenses la posibilidad de disfrutar de los diversos y múltiples productos turísticos de la entidad, con igualdad de oportunidades, a precios justos y con servicios de calidad. El gobernador Mario López Valdés encabezará el primer evento de la campaña, que se realizará en la cabecera municipal de Mocorito, posteriormente se visitarán los pueblos señoriales y pueblos mágicos de Sinaloa, así como otras zonas turísticas. Conoce Sinaloa será para los sinaloenses una motivación a ser turistas en nuestro Estado y con ello promover las riquezas culturales, gastronómicas, naturales, históricas y tradicionales con las que se cuenta. El objetivo general de Conoce Sinaloa es fomentar los flujos de visitantes locales a destinos con menor actividad turística y que permita aumentar la afluencia de paseantes en temporadas bajas, generando empleos y derrama económica en zonas turísticamente marginadas. En conjunto con la Secretaría de Turismo, se desarrolla una estrategia integral donde se agrupa todo el sector turístico de los destinos a visitar, creando no solo rutas, sino paquetes económicos todo incluido, con itinerarios establecidos y experiencias de viaje. Los paquetes turísticos tienen un costo de 770 pesos todo incluido, saliendo los sábados por la mañana y regresando los domingos por la tarde y las rutas y opciones turísticas podrán ser consultadas en la página www.turismosinaloa.gov.mx y en las líneas telefónicas 0800 746 2639. Para Nuestra Visión Noticias informó Adriana Gómez.